Mirando las estrellas desde el desierto de la Tatacoa, es fácil imaginar por qué en el Huila está el centro arqueológico más grande de Colombia, San Agustín. Este antiguo cementerio de chamanes encierra en cada estatua la tumba de un ser mágico y la huella de una civilización que le daba a la naturaleza misticismo. ¡Magia! Una palabra que encierra el legado de esta cultura, como la de la Shakira, que corona el maravilloso paisaje del Cañón del Magdalena, rindiéndole culto a la belleza de la región. Cabalgando por ella puedes relajarte, o si lo prefieres, unirte al río y la adrenalina de sus rápidos. De día, el sol camina por el desierto de la Tatacoa en un espectáculo de sombras que bailan con sus formaciones rocosas. Quizá fuera la belleza de la región del Huila, la inspiración del bambuco, baile que se convirtiera en símbolo nacional y que encuentra en el festival que se celebra a mediados de año su máxima expresión. Historias de amor se cuentan en sus movimientos y los paisajes de la región se tejen en sus vestidos, además de ser otra muestra de la calidez de su gente, de su herencia milenaria de artistas y de su gastronomía. Recorrer Huila es develar misterios de una cultura ancestral que aún se siente viva. Es entender la importancia de la naturaleza. Es descubrir uno de los mayores tesoros de la arqueología. Pero sobre todo, es correr el riesgo de que te quieras quedar. Gracias. 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 Gracias.